Bueno, pues ayer supimos, noticia de telediario, que el cine español y el cine en general ha aumentado la cuota de pantalla, el número de espectadores ha subido un 9% en el año 2009, lo cual es una gran noticia el día en que se presenta un nuevo festival de cine. Ronda, Festival Internacional de Cine, cine político para el siglo XXI, nace con la voluntad de ser un escaparate a la opinión de los ciudadanos, de ser un punto de encuentro. Ronda es una ciudad que tradicionalmente ha sido punto de encuentro de muchas culturas que han convivido sin ningún problema y ese es un poco el espíritu que pretende heredar este festival de cine. Queremos ser la voz de los problemas de la gente a nivel global, es decir, el festival quiere traer aquellas películas que de alguna manera denuncian o toman conciencia de las cosas que realmente preocupan a los ciudadanos. Tenemos la particularidad de que somos el único festival de cine que existe tanto en España como en Europa, lo cual nos hace singularmente diferentes y además del cine, en el festival queremos que tenga presencia el debate. Es muy importante para nosotros que el ciudadano participe y que grandes nombres de la política acudan a Ronda a debatir sobre diferentes temas. Para ello tenemos la suerte de contar con Miguel Ángel Aguilar, que es el presidente de la Asociación Europea de la Prensa, que va a ser la persona responsable de coordinar y de traernos a esos grandes pesos pesados para los debates políticos y os explico un poco cuáles van a ser las secciones del festival. Hay una sección oficial a concurso que va a ser una toma del pulso del momento, es decir, largometrajes producidos en los dos últimos años a nivel internacional, no estrenados en España. Dicha sección tiene un premio, que es la Goyesca de Oro, que tiene una dotación económica de 50.000 euros, que se repartiría en 10.000 para el director de la película y 40.000 euros para el distribuidor para el estreno en España de la película. Es decir, que también vamos a hacer de alguna manera un trampolín para que algún tipo de cine que no nos llega pueda estrenarse en España. Después tendríamos una sección homenaje o retrospectiva. Vamos a homenajear, y va a ser objeto de un ciclo de películas, la figura de muchos cineastas, uno cada año, que hayan tenido especial relevancia en cuanto al cine político, tanto cineastas a nivel nacional como, por supuesto, a nivel internacional. De hecho, para la primera edición estamos barajando un nombre internacional, que todavía no hemos cerrado, y que os comunicaremos en breve. Y bueno, para este homenaje, la Goyesca de Plata, que es el galardón del festival. Después hay una ventana abierta o muestra de documentales, que pretende ser también un escaparate que toque los temas que afectan de lleno a la vida del ciudadano del siglo XXI. Películas documentales también de todo el mundo. Después hay una sección temática que se llama Todo Plano, y que va a ir, en esta sección hay películas de todos los tiempos, pero con un tema en concreto, y que va a ir vinculada directamente a la sección debates. Es decir, que la temática de la sección a todo plano y los debates que se van a celebrar van a ser los mismos. Y por último tendríamos una sección que se llama La vida es corta, y que es una muestra no solo de cortometrajes, sino de todo tipo de piezas audiovisuales. El momento que vive el audiovisual, los formatos, hay una revolución y no solamente los cortometrajes van a tener cabida en esta sección. Y por último, recordaros los premios que ya he nombrado. La Goyesca de Oro, que sería la sección oficial. La Goyesca de Plata, para el homenajeado del festival. Y la Goyesca de Bronce, donde el ciudadano de Ronda tiene mucho que decir, porque es el premio del público. Que por votación popular se entregará cada año y que tiene una dotación económica de 10.000 euros. Y bueno, el jurado del festival, que estará compuesto por cinco miembros, personalidades nacionales e internacionales dentro del mundo de la política y del cine. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!